¿Preparado? Es el momento de participar en la Aran Race Festival. El 2 y 3 de julio, Uña, escenario oficial de la cuarta edición del Aran Race Festival. Sábado 2 de julio, kilómetro vertical, 3 kilómetros de recorrido, 950 metros de desnivel positivo y por la tarde, conferencia de David López Castán y Óscar González Masana en la sala social de Uña con la recuperación y supercompensación en el corredor de montaña y lesiones del corredor, minimalismo. Además, el 3 de julio llega Sky Race 14 kilómetros con 1.400 metros de desnivel positivo y la Mini Uña de 8 kilómetros de iniciación con 500 metros de desnivel positivo. Gracias. 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 Gracias.